¡Suscríbete al canal! Como técnico, rompe con la maldición del debut. Desde hace 8 años, ningún entrenador blanco ganaba en su estreno. Él sí. Estamos creciendo y lo que tenemos que hacer es seguir. Tidane ha sabido desarticular a la MSN. Ha hecho añicos el sistema infalible de Luis Enrique. Y se convierte en la bestia negra culé. Como jugador, 4 victorias y solo una derrota. Y como técnico, una victoria. La confianza envuelve al francés. Una gran persona, una gran entrenador. Para nosotros es un ejemplo. Este nuevo ídolo en su país ha dado con el sistema ideal. Con Casemiro de destructor y la BBC para romper arriba. Voy a jugar con los tres, claramente. El viento sopla a favor para hacer frente el tramo crucial de la Champions. Para conseguir la undécima. Tenemos el partido de Champions. Es muy importante para nosotros para seguir adelante. Y para meter presión en la Liga. Estamos a 7 putos. Todo vuelve a empezar. Zidane ha robado el balón al Barça. Y de paso dinamita la recta final de la temporada. Porque ahora puede pasar cualquier cosa.